La camarada, gracias a Dios, es una de las malas diarias que me descrito a tu familia, de que me estoy, verdaderamente, llenando de la gloria, que me estoy, prosperando del Señor y el Señor, me llena de sus dones. Damos un paso más, me prospero del Señor, ¿qué pasa? Él me comunica palabras de amor. Se me ha dado pleno poder, Jesús, en el cielo y en la tierra poder, no quiere decir dominio, dignidad y control. Tampoco gestiona en el sentido empresarial o exagerado. Dominio, dejando sus autoridades con un poder. Es una de las malas diarias, que eres tu hijo de todo, pero que no puedes utilizarlo. A veces nosotros vamos a revertirnos a que nos da en el momento, nos da en las historias que pasan tristes.